Aplausos Aplausos Vete Dime que buscas de mi Quiero olvidarte Vete Que es lo que quieres de mi Quiero olvidarte Que no podré caer De nuevo a tus pies Que no podré caer Tus caricias, tus besos y demás Pensar Que tal vez eso volverá a pasar Una vez más Aquí estás Mi soñando podría ser verdad No sé Te confieso que te extrañé Y ahora tú me casas de miedo Quiero verte antes de que yo A tus brazos me decida entregar Vete Dime que buscas de mi Quiero olvidarte Vete Que es lo que quieres de mi Quiero perderte Quiero perderte Vete Que es lo que quieres de mi Oh Que no podré caer De nuevo a tus pies De nuevo a tus pies Vete 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 Quiero olvidarte Que es lo que quieres de mi Oh Que no podré caer Vete 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 Vete